Hace dos meses se iniciaron las obras del cercado del Centro de Educación Técnico Productivo Cepro en Cartabio. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los módulos prefabricados aún no han llegado, lo que ha generado gran malestar entre la comunidad educativa. El alcalde vecinal de Techo Propio, Juan Solano, ha expresado su descontento y ha arremetido contra el UGEL Ascope por los retrasos en el envío de los módulos. También me siento preocupado, porque mire usted la situación que se encuentra, solamente el cercado nada más tenemos, no hay todavía una nivelación adecuada, todavía por parte del UGEL no hay las aulas prefabricadas que se quedó, que iban a traer, o sea, no hay ni una mano de obra que vemos acá. La municipalidad no cumplió con el nivelado y la compactación. Falta todavía, sí, falta. Pero ya acá debería estar la UGEL. Vimos una maquinaria. Se malogró, pero también ahí quedó, no sé más. Ahora, yo pienso que esto está a cargo de la UGEL de Ascope. Entonces yo le increpo, yo le sugiero y le digo al señor, el director de la UGEL. ¿Quién nos preguntaba al director de la UGEL, el magíster José Rodríguez, y desconoce? ¿Qué raro? Bueno, para mí es una, o sea, me impresiona lo que me dice usted, porque qué raro que él desconozca de esto. No se ha relevado con las ocurrencias, porque Ananías Carranza tenía conocimiento y reconoció que iban a ver sobre los módulos prefabricados, pero el actual director no conoce sobre este proyecto. Bueno, qué raro, qué raro que él no tenga conocimiento. Desde acá, desde su medio de comunicación, le increpo al nuevo director que venga acá al sector techo propio y él mismo venga a constatar la forma como está este predio, este lote. Estamos viendo ahí residuos de techos que están arrojando. Sí, como usted verá, la gente necropulosa, pues siempre bota la basura, siempre hay papel, los perros, todo eso, ¿no? Entonces es mi preocupación, porque yo como alcalde vecinal y dirigente de este sector, alzo mi voz de protesta de que ya esto debe serse ya realidad para ponerlo en ejecución a la población. Definitivamente, usted ha solicitado informe, ¿qué es lo que le dice? Quedaron de darme informe, pero como le digo, señor periodista, hasta ahorita no me llega nada, ni sé nada. Por eso es como le vuelvo a repetir, me extraña, ¿no? Que nuestras autoridades, ¿no? Ni la municipalidad ni la UGELCUM. Igual manera, o sea, no hay nadie cerca, o sea, está acercado nada más, como usted mismo lo ve, pero en sí, en sí, o sea, que me digan, pues, ¿no? Si esto ha sido solamente para acercarlo o para, o como para que no voten basura. ¿Qué le manifestaron a usted en un inicio? Bueno, el director de la UGEL vino acá, con nuestro alcalde, ¿no? Entonces, yo como alcalde vecinal, estuve acá representando a mi vecindario, ¿no? Entonces, quedamos, ¿no? De que el señor, el director de la UGEL, iba a poner mano de obra acá, porque esto pertenece al Estado, pertenece al Ministerio de Educación, ¿no? Conjuntamente con nuestra municipalidad, que iban a ser los dos entes ejecutores que iban a hacer este proyecto. Pero me extraña y me da tristeza, y me entra cónera, ¿por qué? Porque no se lleva a cabo la sobra, señor, acá. Dos meses ha pasado y no hay señas de que quieran, pues, concretizar este proyecto. Usted mismo es, este, palpable, ¿no? De lo que está viendo, ¿no? Miren, se vendrá 28 de julio, ¿no? Los meses que se vendrán encima y no se hace nada. Pero se tiene que ir avanzando, porque no vaya a ser que al final sirva de acopio de basura. Por eso mismo, ¿no? Yo voy a esperar, a ver, hasta este fin de mes, para que el señor de la UGEL me dé, o al menos se pronuncie él, y desde acá, de su medio de comunicación le increpo para que él haga una visita ocular a esto y se vea la forma y cómo va a quedar esto, o si no, que lo transfiera a la municipalidad. Y yo, como alcalde vecinal con la municipalidad, podemos saber, a ver qué se puede hacer acá en este, en este predio, señor. Se espera que el UGEL responda con celeridad necesaria para resolver esta situación y evitar más retrasos en el proceso constructivo.